Te he prometido ¿Quién te he de olvidar? ¿Cuánto es querido? Yo te supe dar Soy herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro a la mitad Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con un otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar Conmigo es querido Yo te supe dar Soy herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro a la mitad Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con un otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Tú que te amo Afuera está llorando Por dentro estoy temblando Por dentro estoy temblando Por dentro estoy temblando Por dentro estoy temblando Y todo lo tomará De tu amor Lo tomará Y mi sentimiento Puedo cambiar el jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Que triste es perder un amor Que triste es vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más junto a mí No puedo acabar el dolor Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí Terminó nuestro amor Que triste es perder la luz de ella De vivir cerca de mí Y pensar que hoy me fuiste mía Y todo acabó Que triste es perder la luz de ella De vivir cerca de mí Y pensar que hoy me fuiste mía Y todo acabó Y todo acabó Amén 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 Amén